Al mirarte quedo loco, por eso el día estoy libre de ganarte hoy de nuevo Te amo pero vivo y siendo de este amor, lo da para mirarnos a la cara Yo no quiero volver, pero cuando te veo, mi corazón está allá Por eso yo no quiero oírte ni mirarte, mejor que con ti no buscamos Yo no quiero volver, Dios me libre de este amor, pero igual te amo Y la gente que está parada haciendo palmitas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Yo no quiero volver, yo no quiero oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder Me insistió en sufrir de más, al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre, tengo ganarte hoy de nuevo